Cómo organizar ideas. La recomendación número uno es que lo haga como se escribe un libro. Título, capítulos y subtítulos. Usted puede, dependiendo del tiempo que tenga para hablar, usted puede organizar sus ideas de acuerdo a la relevancia o a la importancia que usted quiere destacar. Cada uno de sus temas son escogidos por usted.